¡Malacadivisión! 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 A todos los que nos han acompañado, a todos los compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a todas las organizaciones, de asociaciones y sindicatos que representan a compañeros, gracias por venir. Quiero dar las gracias a toda la ciudadanía y la sociedad que se ha sumado. Más de 150.000 personas se han hecho eco de nuestro llamamiento. Queremos darle las gracias a la sociedad, a todos. Y queremos lanzar un único mensaje de unidad. En el momento en el que estamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los ciudadanos, las organizaciones y asociaciones sindicales, tenemos que estar unidos para hacer frente a esta reforma. Hoy lo hemos dejado claro, señor ministro. Decimos no a esta reforma. Muchas gracias por todo. Malacadivisión, Malacadivisión, Malacadivisión. Quiero que salga, bien alto, malosca, esta es nuestra policía. ¡Esta es nuestra policía! 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 ¡Aplausos!